¡Suscríbete! 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 ¡Batito F食べbo! ¡Entra! ¡Entra! ¡Foga TV! ¡Vamos! 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 Música 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 Oye que el Osas está llorando Música Música ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aro, aro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Déjalo! 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 ¡Déjalo que no lo matan! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Vamos! 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 ¡Viva los gritos del Rosario! ¡Viva los gritos del Rosario! ¡Viva! ¡Viva los gritos del Rosario! 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 ¡Viva ¡Vamos! 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 ¡Abran cancha! ¡Abran cancha! ¡Vieja con el derroto de Abria Cancha por la oxigenación! ¡Por la oxigenación! ¡La oxigenación! ¡Ven a huelos! 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 ¡Abre la hormona! ¡Abre la hormona! ¡Abre la hormona! ¡Cincuenta niños, una vez! ¡Viejo, viejo, viejo! ¡Viejo! ¡Ven! ¡Todos de repente se entere! ¡Vá en fin! ¡Ven! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vámonos, perro! ¡Vámonos! Camíenla, camíenle con el perro Camíenle, sana Camíenle Camíenle constructivo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vuelta, vuelta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, la plaza! ¡Vamos, papas! ¡Esperación! ¡Vamos, Chellon! ¡Vamos, Chellon! ¡Vamos! ¡Vamos, Chellon! ¡Vamos, Chellon! ¡Vamos, Chellon! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Vamos a Coloma, nos la venimos a entregar. Coloma, con los queridos, ¡que bonito, que bonito! ¡Que viva la Virgen del Resayo! ¡Que viva las palmas arriba de la música! Ahí los vallocomos van a recibir al tigre. Así es, ahora es de este mes que nos ha, al altar de la Virgencita. Ahora sí, ahora se portando a todos, papáles. ¡Vamos, Cielo, en el cordón! ¡Vámonos! ¡Ya, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Ale, a ver! ¡Vamos, Cielo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!